Vamos a hacer patrones del 2 cubo 2x2 Y empezamos, acá arriba van a aparecer los algoritmos como siempre Y empezamos con el primer patrón 2R 2B 2B, disculpen 2R Y por último U2 Vemos que nos salió el patrón de las X pero de distintos colores Vamos a pasar al siguiente patrón que también es muy chévere Y es muy corto también, va a aparecer arriba 2R 2F 2S Este patrón es de las líneas, es muy colorido y me gusta mucho También vamos a hacer para otro patrón, último patrón que es este patrón Solo que es el 2x2 y el 1x1 Empezamos Es un poco largo pero vale la pena B2 R' D R D' R' D R U R' 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 D' R' Y B2 Nos salió el patrón que es igualito a este pero de 2x2 Nos vemos hasta un nuevo video Nos vemos hasta un nuevo video